Bueno andar en team la verdad es que no se los recomiendo para nada Nunca me había tocado a mi andar en team, o sea en equipo No se como le llamen a ustedes, o sea dos choferes manejando uno 12 horas y el otro 12 horas Que también tengo conocidos que me han dicho que ellos si se han acoplado bien con su compañero Todo está bien y que ya se acostumbraron, que bueno si te toca una persona así Entonces pues vas a trabajar más a gusto Pero ya que me tocó pues es un problema Los dos en el camión, solamente teníamos una cama La compartíamos entre los dos, este camión pues ya trae dos Porque después arreglaron este camión y ya me lo asignaron a mi Pero al principio éramos dos choferes También lo que tienes que hacer pues quitar tus cosas Por ejemplo pues yo tengo agua, puede ser que tengas otra cosa Aquí arriba si es que vas a ocupar los compartimentos de aquí arriba Pues limpiar porque sigue el otro chofer y él tiene otras cosas que poner Eso también, quitar tus cosas, al otro día poner tus cosas, quitarlas Como tú te acomodes a manejar, por ejemplo yo soy mucho de poner cosas Bueno aquí no se puede porque no sé por qué esto está hacia abajo Lo hubieran puesto horizontalmente Si tú pones algo aquí se cae Yo a veces soy de poner bolsas aquí, este por ejemplo cuando voy comiendo Y no me estorban en el cristal Y con la persona que me tocó pues me dijo que no Que él no le gustaba tener cosas aquí Que porque le estorbaba, le dije es que no te estorba en el cristal Tú puedes ver Y además siempre que vas manejando pues es casi de la mitad hacia acá Un poco acá Y las cosas no estorban en el cristal Pero no, que a él no le gusta Como les digo empiezan los problemas También para dormir cada quien trae su sábana Pero como les digo estábamos en un camión de solamente una cama Aquí pues si nos hubieran dado este pues cada quien la suya Y es mucho más fácil Entonces tienes que andar dividiendo las cosas Por ejemplo el de la izquierda era de él El de la derecha el mío También un problema que hay es para dormir Imagínense aquí donde andamos en estos terrenos pues están feos Vas brincando, el camión se mueve mucho Él quiere dormir y pues no va a poder porque el camión va brincando Al igual que yo si yo quiero dormir él también va a ir brincando aquí en todos estos terrenos feos Que si agarramos carretera pero también entras a este tipo de terrenos Pero aún así en carretera sigue brincando Porque pues puede haber un bache en la carretera o algo Esto si es que vas a estar un mes o tal vez más viviendo con esa persona O a lo mejor solamente es una semana Regresas, descansas y otra vez una semana Tal vez ahí sería un poco más relajado Pero al igual a mí no me gusta A mí me gusta tener mis cosas acomodadas No andar quitando y poniendo Otra cosa también pues es trabajar de día Si tú trabajas de día A lo mejor a la otra persona no le gusta trabajar de noche y quiere de día Tienen que estar turnando que manejes un poco de día y un poco de noche Para que la otra persona también un poco de día y un poco de noche O a veces también me ha tocado que pues tú quieres ir dormido Y esta persona te habla Ey, 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 ayúdame en esto Pues ya no te deja dormir Y esa ha ido pues donde tienen que ver que Oye, 12 horas tú, 12 horas yo A veces me decía es que ya tengo sueño maneja tú Pero oye pues si apenas has manejado 10 Cosas así yo por hacerle el favor pues le decía que sí Pero pues yo también le decía oye ya maneja tú Se vuelve complicado Tal vez una vez pues si le echas la mano Pero ya siempre Sobre la música también Pues no puedes escuchar el radio fuerte Porque la persona de atrás quiere dormir Necesitas traer un headset Si es que te gusta escuchar la música fuerte Le subes para que solamente tú escuches la música Yo con la persona que me tocó pues siempre le subía la música Yo quería dormir Según le bajaba y después le volvía a subir Le decía que mejor se compraba unos audífonos Decía que no tenía dinero y no sé qué Que no sé qué Que yo me pusiera unos tapones mejor Para no escuchar la música Entonces son muchos problemas Si es que te llega a tocar una persona así Así que piénsenlo dos veces Si es que les ofrecen un trabajo en equipos de dos personas ¿Cuántos días van a estar con esa persona? También puede ser sobre la limpieza Uno puede ser que sea muy limpio Y que luego te diga Oye ya me ensuciaste el tablero Bueno este camión pues ya está muy viejo Está todo sucio aquí por dentro Que le entra tierra Y es como si le hubiera entrado tierra con agua Todo aquí Así que uno puede ser más limpio El otro no También para bañarse A lo mejor a ti te gusta bañarte diario A la otra persona no No le gusta bañarse Y luego le apestan las patas Y aún así le gusta andar en chanclas Por todo el camión Pues hay que respetar al otro compañero Por eso es que si les ofrecen un trabajo en team En equipos 12 horas y 12 horas Pregunten cuánto tiempo vas a estar con esa persona Que de preferencia les recomiendo Que no escojan trabajos así Es mejor cada quien su camión Si te gusta limpiar lo vas a traer limpio Si no te gusta limpiar mucho Pues no lo vas a traer muy limpio Si te gusta bañarte o no También Ya va a ser tu problema Porque solamente tú vas a vivir en ese camión Ya cuando ahora si no tienes opción Que no tienes trabajo Y es el único que te están ofreciendo En esta modalidad de team Y que pagan bien Pues bueno tienes que sacrificarte Tratar de llevarte bien Hay algunos choferes de autobuses O sea de personas Que también ahí manejan 12 horas y 12 horas Pero a mí me parece que son las 24 horas Después de eso ya llegas a la terminal Este que me parece que ahí tienen regaderas No sé si tenían camas Y después de eso tal vez llegues a tu casa No sé cómo funciona esa modalidad Creo que también era un mes Y una semana en tu casa O días No sé si funciona igual que aquí en los tractocamiones Pero puede hacer que sea lo mismo Así que piensenle bien Antes de trabajar en equipo Y ya si deciden ahora si trabajar en equipo Espero que les toque una persona Con la cual se lleven bien Porque hay veces también Que tú te llevas bien Con esa persona por fuera Pero ya cuando están los dos viviendo en el camión Y que no caben en el camión Y empiezan estos problemas De que no me dejas dormir No limpias el camión Quita tus cosas de aquí Tal vez con este tipo de problemas Hasta la amistad termine También aquí abajo en la descripción Les dejo el video En donde explico Cómo es vivir en el camión Llegas a un drop stop A un paradero de camiones No sé cómo le llamen en su país Ahí te bañas Ahí laves la ropa Compras comida Si es que no tienes en qué cocinar Aquí en el camión Pero esto lo explico En el otro video Así que bueno Aquí abajo en la descripción Se los dejo Otra cosa también Es que yo siempre compro esto Para poner los celulares Bueno yo le dije Oye Si compramos uno cada quien Y así lo pegamos Y cada quien usa uno O usamos los dos al mismo tiempo No importa Pero tú compras uno y otro Él me dijo No no este Yo no uso eso Este si quieres despegarlos Y pegarlos en tu turno Pero yo no los uso Y es que esto no se puede Pegar y despegar Esto empieza a perder El pegamento Como estas cosas También de aquí Aquí esta ya se despegó Miren Entonces me tocó Me tocó comprar todo a mí Yo lo puse Y al final resulta Que él si lo estaba usando Y pues yo si le decía Oye pues no que no lo ibas a usar No no Este ya no lo voy a usar Entonces Y se enojaba Aparte de eso Se enojaba Después le dije de esto Que si Que si lo iba a usar Que el celular Ya que estuviera pegado Le jalara hacia abajo Para despegarlo Pero no hasta que empecé A ver que ya estaba despegado Porque si tú lo jalas Hacia arriba Se empieza a despegar Siempre tiene que ser hacia abajo Así que al final de cuentas Me va a tocar despegarlo Y ponerle más pegamento Que yo soy el que va a tener que pagar